En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Javier Andrés Maza de 21 años quien había sido herido con arma de fuego a manos de un cobradiario en hechos registrados en la invasión tierra prometida. Tras luchar por su vida falleció este martes Javier Andrés Flores Maza de 21 años en la clínica Santa Isabel de Valledupar. Flores Maza fue herido de un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza a manos de un cobradiario el pasado 15 de agosto en la invasión tierra prometida de la capital del Cesar. En las investigaciones la fiscalía indicó que el crimen ocurrió cuando la víctima en mención sostenía una discusión con el cobradiario conocido como Michito quien es buscado por las autoridades. Es de mencionar que en el mismo hecho murió Yerenis Tatiana Mendoza Arias de 19 años residente en el barrio Nuevo Milenio quien presentó una herida por arma de fuego en el Tórax la cual le causó la muerte a su ingreso en el centro de salud. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union. Todo a un giro de distancia.